Hace dos meses captamos nueve inmuebles con este sistema y hemos vendido seis. El mes pasado, que es un mes malo, captamos cinco inmuebles por este sistema y hemos vendido tres. Estamos muy contentos porque el primer mes, bueno es que no llegó ni al mes, ya teníamos cuatro exclusivas. Esto te quita el tiempo de estar en la calle captando, tienes los contactos todos los días en el correo de dos a cinco contactos para llamar a tus clientes y trabajar lo que es la captación. Hola Rafael, quiero compartir contigo que estaré firmando la primera exclusiva en apenas cuatro días de campaña, por lo que estoy encantadísima con los resultados y sobre todo poder comprobar que el sistema funciona. ¿Llevas estadística de la conversión? Me refiero de cuántos se han transformado en encargos, en clientes, te han dado la propiedad para gestionar. Es que han sido todos, o sea todos, tengo una lista de todos. Bueno todos, llevas más de 50 leads de prospectos. Todos los que he tenido la posibilidad de contactar, todos han sido efectivos. ¿Más o menos cuántos serían? Hasta ahorita llevamos como 17. ¿17 y llevas 10 días? 10 días. Es correcto, o sea he tenido días de dos o tres visitas y todas con fotografías, todas con ya trato aceptado. Con Amonal ya he captado más de 70 leads de gente que quiere vender propiedades. De los 75 más o menos leads que tengo, 21 propiedades las tenemos ya en exclusiva. Hola, soy Alberto Martín, soy gestor inmobiliario y quería compartir con vosotros la inmensa alegría que tengo. Bueno, llevo tan solo una semana trabajando con el método de ACP de Rafael Aguilar y bueno, he conseguido dos exclusivas y teníamos hoy visita precisamente de posibles captaciones en Ávila. Y ha sido increíble, os puedo asegurar que en mis mejores sueños creía que iba a poder conseguir esto. Hemos conseguido seis pisos, tres garajes, tres plazas de garajes y dos locales comerciales de firmas importantes que están en arrendamiento. Bueno, antes me preocuparía, ahora es sábado, estamos por la tarde y en otro momento estaría ocupado en pensar cómo iba a arrancar la semana que viene el lunes. Hoy necesito reorganizarme porque es inmensamente gratificante saber que de aquí en adelante la progresión va a ser espectacular. Os lo aconsejo. Chao. Bueno, mi sorpresa fue que el primer día, pero además es que no había acabado el día, ya teníamos cinco clientes potenciales. Pero es que lo mejor de todo es que al día siguiente teníamos seis clientes potenciales más. Claro, nos pusimos a llamar y mi sorpresa fue que, bueno, que en la primera semana hicimos cinco captaciones, de las cinco nos cancelaron una y pudimos coger tres exclusivas. Una, un 5% por encima de su valor y otras dos, un 10, un 15 por encima de su valor. Con lo que, en fin, si los cálculos no fallan, este mes venderemos la primera y el mes que viene venderemos dos más. Pero es que lo mejor de todo es que tenemos ya para la semana que viene, tenemos ocho captaciones programadas y 50 clientes potenciales más. Pues me parece que vamos a tener que contratar a alguien para que pueda atender a las llamadas porque es que ya no damos a gasto, Rafa. Y me encanta poder compartir esto contigo y que, bueno, espero que os sirva y espero que te sirva porque la verdad que estamos muy, muy agradecidos. Compañeros, espero haberos podido ayudar y, bueno, aquí me tenéis para cualquier duda que os pudiera resolver. Por supuesto, estaría encantado. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias.